Hablemos ahora del horario de trabajo. Para la ley, a la semana un trabajador puede elaborar como máximo 48 horas distribuidas en 6 días, es decir, 6 días de 8 horas cada una. Sin embargo, se pueden trabajar 5 días también y elaborar en cada día más de 8 horas. Lo importante es no exceder el tope de las 48 a la semana. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que en una empresa se trabaja de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y se da una hora de refrigerio. Dicho sea de paso, el tiempo mínimo de refrigerio es de 45 minutos. Pero asumamos que en la empresa se da una hora de refrigerio. Eso significa que el trabajador tiene una jornada de 40 horas a la semana. Si el trabajador cualquiera de los días de la semana trabaja unos minutos más luego de su hora de salida o antes de su hora de ingreso, ese tiempo adicional se consideran horas extras. Y la ley dice que la empresa te lo tiene que pagar considerando un recargo del 25% adicional del valor de tu hora de trabajo por las dos primeras horas o del 35% a partir de la tercera hora. Este pago se hace a fin de mes o existe la posibilidad de que acuerdes por escrito con tu empleador que te va a dar descanso físico a cambio. Imagínate que esta semana trabajaste una hora extra adicional. Puede ocurrir que acuerdes con el empleador que el siguiente lunes en vez de llegar a las 9 llegarás a las 10 sin descuento alguno. Entonces esa hora que te está dando libre, que es pagada, viene a compensar la hora extra que trabajaste la semana previa. Es muy importante tener en cuenta esta regulación y tener en cuenta también de que hay algunos trabajadores que no están incluidos o que no tienen derecho a las horas extras como los gerentes, los vendedores, los mensajeros, las personas que trabajan en la calle. Finalmente no olvidemos también que todo trabajador tiene la obligación de registrar su asistencia, salvo nuevamente los gerentes, los vendedores, los que trabajan en la calle. Este registro de asistencia debe ser manual o puede ser también electrónico y la empresa debe tomar las medidas adecuadas para que no sea adulterado.